¡Wow! Esta es tu casa, pero siempre te damos la bienvenida. ¡Qué lindo! Gracias por el año entero. Gracias por sus palabras. ¡Qué lindo! Gracias por venir y por regalarnos este momento de como un breaking point, ¿no? Hacer como una pausa a todo lo que está pasando y siempre regalarnos ese ánimo y esa sonrisa que siempre te caracteriza y esa actitud y buena vibra. Gracias. ¡Qué bellos! La verdad es que para mí es un regalo también tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes a la mitad de la semana, que me parece además ideal. Sí, señor. Porque uno tiene la posibilidad de hacer una pausa y conectarse de repente con temas en los que piensa poco porque llevamos una vida tan acelerada a veces y vivimos tanto hacia afuera que tenemos poca oportunidad de reflexionar. Es verdad. La gratitud es un don, es una característica de la personalidad. ¿Cómo la podríamos definir? Porque hay personas que la manifiestan a veces hasta en exceso, ¿no? y otros a los cuales no le llegan ni por la acera de enfrente. Yo creo que la gratitud es un valor y ciertamente podemos adquirirlo, podemos desarrollarlo. Creo que la forma más sencilla y directa es cuando nos detenemos y reconocemos todas las cosas buenas que nos han sucedido desde que nos levantamos hoy. Ni siquiera tenemos que ir a ayer o hace 30 años o 10 años. No, no, no. Hoy. Todo lo que ha pasado desde que nos levantamos esta mañana ha sido maravilloso. Lo que ocurre, Agustín, es que yo creo que muchas veces le quitamos el valor real a los regalos esenciales porque pensamos que, bueno, los merecemos y que van a estar ahí siempre, ¿no? Hasta que de repente ocurre algo tristemente que nos mueve y nos hace tomar conciencia de que realmente hay que valorarlos, apreciarlos y disfrutarlos. Como el regalo de la vida, el regalo de los amigos, el regalo de las oportunidades de prestar un servicio, de ayudar a otro, el regalo de que alguien se detenga al perfecto extraño y de repente te tienda la mano en un momento realmente en que lo necesitas, ¿no? Son cosas extraordinarias. Yo creo que una de las cosas más difíciles que, y yo peco todo, yo creo que todos en algún momento hemos pecado de eso, es que vivimos pensando en el futuro o en el pasado y no vivimos el presente. Yo creo que tenemos que agradecer desde el momento en que nos despertamos, decir gracias, gracias por poder abrir mis ojos. O sea, es un regalo todos los días poder abrir los ojos, poder respirar. Hay personas que no tienen la vista, hay personas que no tienen un brazo, que no tienen extremidades, que están enfermas, que no se pueden parar de la cama. Usted pasa dos días durmiendo porque necesita descansar y ya los dos días le duele la columna, le duele la espalda porque estás mucho tiempo en cama. ¿Qué pasa con esas personas que no pueden pararse, que no pueden caminar, que no pueden hacer lo que nosotros podemos hacer todos los días y que lo tomamos, como dicen en inglés, we take it for granted, no lo apreciamos. Así es. Y que además yo creo que lamentablemente las cosas que todavía queremos alcanzar, que queremos conseguir muchas veces nos sabotean o nos roban la posibilidad de reconocer las cosas buenas que tenemos, ¿no? Vivimos también una especie de sociedad o de cultura de qué es lo próximo, o sea, next. ¿Y ahora qué? Claro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a conseguir? ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Qué más vamos a tener? ¿Cuándo vamos a cambiar lo que tenemos? Pensando que de esa manera nos vamos a sentir más llenos y más plenos, vamos a ser más felices, que es lo que en muchos casos algunas publicidades nos venden. Y no nos damos cuenta de que tal vez en este momento si hiciéramos un alto seríamos capaces de reconocer que tenemos mucho más de lo que en verdad disfrutamos, reconocemos, valoramos, y que si lo hacemos nuestros sentimientos y nuestra interpretación acerca de la vida cambiaría totalmente. Yo creo que también la generación nuestra, a diferencia, por ejemplo, de la generación de hoy día, de la generación de Estefanía, por ejemplo, que es contemporánea con mis dos hijos mayores, le tocó vivir momentos difíciles. Yo tuve una niñez muy privilegiada, a pesar de que mi madre murió cuando yo tenía seis años de edad, yo fui a vivir a casa de mis abuelos, de mis tíos, y entonces era el único sobrino y vivía colmado y rodeado de todas las comodidades y ropas y regalos y cosas. Pero cuando salimos de Cuba como exiliados políticos, nos tuvimos que enfrentar a una durísima realidad, a la escasez, a pasar ciertos trabajos. Yo llegué aquí a Jallalía con 15 años de edad y estudiaba en el high school, y salía del high school y una hora después tenía un trabajo full time en la cocina de un restaurante, desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche. Y ganaba un dólar ochenta centavos, un dólar ochenta y cinco centavos la hora, y no tenía carro, tenía que ir en bicicleta, que además era prestada, no era ni mía. Y la mayoría de las veces cuando regresaba, cuando iba, me caía un aguacero arriba, durante veinte o veinticinco minutos, que era el trayecto que me tomaba del trabajo a la casa y viceversa. Esas vicisitudes y esa necesidad forjan en una persona una serie de valores para poder luego comparar y dar gracias por las otras cosas que vienen después. Y luego ya en mi vida adulta, pues yo he tenido también altos y bajos, ¿no? La época de mi divorcio fue terrible, y pasé de la abundancia a la penuria. Y luego, pues, eso me ha permitido nuevamente aquilatar toda una serie de cosas. Y hoy en día, yo creo que si yo pongo en una escala, y esto va a sonar un poco baboso tal vez para mis compañeros, ¿no? Pero es cierto, es completamente auténtico y genuino. Si yo pongo en una escala, de una escalera así, de las cosas por las cuales yo tengo que agradecer, después de lo que es la familia que me ha tocado, donde yo nací, y la que me ha llegado por vía mía, mis hijos, mis cuatro hijos, lo más importante después es este momento en que yo estoy viviendo de los últimos seis años, donde yo no vengo a trabajar. Yo vengo a divertirme, a comer, a reírme, a beber, y por añadidura hago un programa de radio de tres horas con ella. Pero este tiempo, conocerte a ti, conocer a toda la gente que viene aquí, escuchar los comentarios de los oyentes, las llamadas, los mensajes que nos mandan a través de las redes de Carinés, eso no tiene precio, no tiene precio. Así es. No hay forma de superarlo, es lo mejor. Qué bonito. ¿Verdad? ¿Qué agradece, Maite, el día de hoy? Pues imagínate, la vida, la familia, mi esposo, mis hijas, los amigos, ustedes, tener la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos sus oyentes, la posibilidad de conectar con las redes sociales hoy en día, y hacerle llegar tus mensajes y tus videos a tantas personas que las reciben, además. Conectarte con gente de diferentes países, Maite. A ti te escriben de todas partes del mundo y es extraordinario eso. Como ahora cuando estuvimos en la Feria del Libro, yo creo que lo más emocionante era encontrarte con las personas que te leen o que te ven o que te escuchan en la radio. Y que tú a veces ni sabes, Maite. Y ponerle cara a los nombres. Tú a veces ni sabes el impacto que tú puedes haber tenido en la vida de una persona con un libro tuyo. Es verdad, porque son actos totalmente anónimos, como estar ahora aquí. Estamos nosotros cuatro, ¿verdad? Pero en realidad no sabemos quién está escuchando. Entonces tener la posibilidad de verlos, de escucharlos, de saber cómo los tocaste, a veces es sorprendente y es extraordinario. Son regalos maravillosos. ¿Y qué agradece, Karine, eso hoy? ¿Qué agradezco? Yo agradezco estar viva. Yo agradezco tener la madre que tengo, tener la familia que tengo, ¿no? Pero bueno, mi madre, hoy leyendo el artículo este del Diario de las Américas, contar la historia de tu vida profesionalmente hablando, o sea, contar 25 años en el papel. Dos páginas. Es un poco complicado, ¿no? Se te van muchas cosas, pero sin embargo de ahí lograron extraer experiencias, anécdotas que yo las cuento y cuando otra persona me dice, pero de verdad ocurrió eso, es que tú comienzas a analizar realmente el impacto que tú puedes tener a través del trabajo con otras personas. Maite, y yo aparezco en el segundo párrafo y en el tercero. ¡Wow! Voy a enmarcar la entrevista. Por buen amigo, por buen compañero. Imposible que no, pareciera. Lo primero que dije fue hablar de Agustín al principio de la entrevista. Pero, mira, yo estoy agradecida por mi madre. Mi padre ya falleció, pero obviamente ambos me trajeron a este mundo. Estoy agradecida porque ellos me han dado la oportunidad de tener la vida que he tenido. Yo me siento una mujer muy bendecida en todos los sentidos, por las cosas buenas y por las cosas malas. Yo no me quejo de nada. Le doy gracias por haberme dado la oportunidad de llegar a este país, hacerme mi vida, mi carrera aquí. Y yo todos los días me levanto agradecida de cual, así sea, un solo mensaje que reciba yo. A veces hasta me molesto conmigo misma y no puedo exigirme tanto porque no me da tiempo de contestar. Pero yo trato de mandar de vez en cuando un mensajito diciendo gracias por cada like. Para mí cada like es importante. Entonces, ese amor que nosotros sentimos a través de la audiencia cuando estamos en la calle, cuando nos preguntan, tú estás solo y te preguntan por Karinez. Cuando yo estoy sola me preguntan por Agustín. Todo ese amor de la gente, para mí eso es la bendición más grande que tengo. Y sobre todo la salud.